Hola gente guapa. Hola gente guapa. En el vídeo de hoy hablamos de Dutasteride y de Finasteride, los tratamientos orales más potentes para el tratamiento de la alopecia androgenética. Si tienes problemas de caída de cabello, te recomendamos que veas este vídeo porque vamos a dar mucha información que puede ser de utilidad. Hablaremos de las ventajas y por supuesto también de los inconvenientes de Finasteride y de Dutasteride y al final del vídeo te daremos como siempre nuestra opinión profesional al respecto. No te separes de la pantalla porque comenzamos. Como te decíamos, hoy vamos a hacer una actualización del tratamiento con Finasteride y con Dutasteride para la alopecia androgenética. Hace aproximadamente dos años empezamos con este canal y hemos hecho ya más de 100 vídeos sobre medicina capilar. Sin embargo, uno de nuestros primeros vídeos y que más éxito obtuvo fue el de Finasteride y Dutasteride. Dado que ya ha pasado algún tiempo y que las cosas han cambiado bastante en la medicina capilar, vamos a actualizar lo que sabemos a día de hoy sobre Finasteride y sobre Dutasteride para tratar la caída del cabello. Vamos a hablar de lo último de lo último sobre Finasteride y sobre Dutasteride, así que vamos a empezar por el principio. La alopecia androgenética es una condición de pérdida del cabello progresiva que depende por una parte del efecto de los andrógenos y por otra parte de la predisposición genética que cada uno de nosotros tenemos. Se estima que la alopecia androgenética puede afectar al 70% de los hombres a lo largo de su vida, lo cual son unas cifras más que considerables. De hecho, España es el segundo país del mundo en el ranking de personas con alopecia, solamente por detrás de la república chica. Además, estamos viendo un incremento progresivo en el número de pacientes con alopecia. No se sabe muy bien por qué, pero está claro que el problema va a seguir creciendo en los próximos años. La alopecia masculina se caracteriza inicialmente por el retroceso de las líneas temporales del cabello, las entradas de toda la vida, y la pérdida del cabello en la parte de detrás, es decir, en la coronilla. Realmente, lo que se produce es una miniaturización del cabello. El pelo se queda más finito y no crece lo suficiente, lo cual reduce la cobertura de las zonas afectadas. Es lo que se dice vulgarmente que el pelo clarea. Después, si no se toma ninguna medida, esta miniaturización ya va avanzando y van confluyendo la coronilla con las entradas hasta que la alopecia ya es prácticamente completa. Curiosamente, la respuesta de los folículos pilosos en los andrógenos es diferente según la ubicación en el cuerpo. Por ejemplo, en las alas como en la cara, los andrógenos ejercen sus efectos de crecimiento sobre el vello facial, lo que resulta en el crecimiento de la barba. En otras zonas del cuerpo, como la coronilla o las entradas que comentábamos, se produce el efecto contrario, dando como resultado una disminución en el crecimiento de las zonas del vello. Y es aquí donde entra en acción dutasteride y finasteride, y vamos a ver cómo actúan. La testosterona y la dihidrotestosterona o DHT son dos potentes andrógenos que están implicados en la caída del cabello. Es decir, tanto la testosterona como la DHT estimulan la caída del cabello. Sin embargo, la DHT lo hace con mucha mayor intensidad que la testosterona. Como ya hemos explicado en otros vídeos, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona mediante la acción de la enzima 5-alfa-reductasa. Por lo tanto, si tenemos menos DHT, el estímulo para que se caiga el pelo será mucho menor. Consecuentemente, nuestro objetivo será inhibir la actividad de la DHT. Por tanto, para reducir la actividad de la DHT, tenemos que reducir la conversión de testosterona a DHT, es decir, tendremos que inhibir la enzima 5-alfa-reductasa. Y es aquí donde aparecen tanto finasteride como dutasteride. Ambos fármacos son antiandrógenos sintéticos que inhiben la enzima 5-alfa-reductasa y por lo tanto, reducen la cantidad de DHT y su efecto sobre el pelo. ¿Y cuál es la diferencia entre finasteride y dutasteride? Pues finasteride fue el primero de los dos fármacos que estuvo disponible. Se empezó a utilizar para el tratamiento de la próstata y después se vio que la gente que lo tomaba tenía mejor crecimiento del cabello. Entonces empezaron a investigar y a utilizarlo también para el tratamiento de la alopecia. Dutasteride, por su parte, es, por decirlo así, la versión mejorada 2.0 de finasteride con una potencia mucho mayor que este. Aunque ambos comparten el mismo mecanismo de acción inhibiendo la enzima 5-alfa-reductasa, finasteride inhibe solamente la 5-alfa-reductasa tipo 2, mientras que dutasteride inhibe tanto la tipo 1 como la tipo 2. De este modo, dutasteride inhibe la enzima 5-alfa-reductasa tipo 2 con una potencia tres veces superior y suprime los niveles séricos de DHT en un 98% en comparación con el 71% de finasteride. ¿Funcionó finasteride y dutasteride para la alopecia androgenética? Pues a estas alturas, tras más de 20 años de experiencia, ya no hay duda de que tanto finasteride como dutasteride son efectivos para el tratamiento de alopecia androgenética. Ambos son capaces de mejorar la alopecia androgenética aumentando el grosor del cabello y el crecimiento del pelo. Nuevamente, dutasteride ha demostrado mayor beneficio en el crecimiento del cabello en comparación con finasteride. Por otra parte, la seguridad y la eficacia de dutasteride y de finasteride se han demostrado de manera reiterada en sus excesivos ensayos clínicos. Además, recientemente se ha publicado un estudio sobre la seguridad y efectividad de ambos a largo plazo y los resultados son muy contundentes a favor de finasteride y de dutasteride. Entonces, si los dos tratamientos son seguros pero dutasteride es más eficaz que finasteride, ¿por qué no empezamos directamente con dutasteride y nos olvidamos de finasteride? Pues esta es una pregunta que tiene toda su lógica y que muchos pacientes nos hacen en el día a día, así que vamos a responderla con la máxima claridad. Actualmente, la mayoría de países solamente aprueban el uso de finasteride para la alopecia androgenética, pero no tienen aprobado el uso de dutasteride con esta indicación. Si quieres utilizar dutasteride para la alopecia, tienes que hacerlo fuera de ficha técnica, ya que dutasteride solo está aprobado para el tratamiento de la próstata. En otras palabras, dutasteride es muy eficaz para la alopecia androgenética y se ha demostrado en múltiples estudios internacionales, pero no está aprobado por los organismos reguladores de la mayoría de países como España o Estados Unidos. No obstante, la gran novedad sobre dutasteride es que algunos países como Japón, Corea del Sur o Taiwán ya aprueban su uso también para la alopecia. Por lo tanto, ya tenemos un sistema de control post comercialización que proporciona mucha seguridad e información de su uso en la vida real. Estos países son muy estrictos tanto en la comercialización de los fármacos como en su control posterior, por lo que si lo han aceptado es que las pruebas son más que fiables. Esperamos que próximamente se apruebe también el uso de dutasteride para la alopecia en otros países, pero esto todavía está por llegar. ¿Y a qué dosis debe tomarse dutasteride y finasteride, Laura? Pues finasteride se comercializa en dos formatos. Se vende a dosis de 5mg para la próstata y a dosis de 1mg para la alopecia. Mucha gente lo que hace es coger la pastilla de 5mg, que es mucho más económica, y partirla en cuatro partes, con lo cual el tratamiento mensual sale mucho mejor de precio. Y hablando del coste de los medicamentos, si quieres ver la diferencia entre partir las pastillas o comprarlas a dosis de 1mg, te recomendamos que veas el vídeo que hicimos sobre el coste de los tratamientos de la alopecia. Con respecto a las dosis recomendadas para la dutasteride, la pastilla que se encuentra actualmente disponible es de 0,5mg. En este caso, la dosis comercializada ya es la que se recomienda para la alopecia androgenética, con lo cual no puede partirse y el precio va a ser un poquito más elevado. Y ahora abordemos un tema un poquito más delicado, pero que tienes que conocer sin alarmismos, pero sin ocultar nada de información, las posibles complicaciones de estos tratamientos. Pero antes de continuar, recordarte rápidamente que si te gustan estos vídeos sobre tratamientos capilares, puedes visitar el canal y ver una gran cantidad de vídeos que te pueden ser de utilidad. Tienes vídeos sobre tratamientos naturales de la alopecia, sobre minoxidil, las últimas investigaciones en la alopecia, tratamientos con misoterapia, con dermaroller, con borras de tratamientos con cafeína y muchos otros. Y dicho esto, que creemos que te puede ser útil, seguimos con las posibles complicaciones de finasteride y de dutasteride. Recuerda que después te daremos nuestra opinión al respecto. De forma general, la tasa de complicaciones con ambos tratamientos es muy baja, del orden del 1 al 5%. Evidentemente, no quiere decir que todo el mundo vaya a tener todos estos síntomas, sino que puede aparecer alguno de estos síntomas en algún paciente. Concretamente, puede aparecer algún síntoma entre 1 y 5 de cada 100 pacientes. Sin embargo, aunque los efectos secundarios sean infrecuentes, existir, existen y debemos analizarlo con detenimiento. Entre las complicaciones que más preocupan se encuentran, lógicamente, las relacionadas con la esfera sexual, del tipo reducción de la líbido, disfunción eréctil, problemas de eyaculación o reducción del volumen de semen. Además, se han descrito también alteraciones psicológicas del ámbito emocional, como la depresión o la ansiedad. Si por una de esas eres de los pocos pacientes que presentan algún efecto secundario, la buena noticia es que cuando se suprime el tratamiento con finasteride o con dutasteride, este efecto probablemente desaparecerá. Pero yo he leído y he visto por internet que los efectos secundarios pueden persistir aunque se haya suspendido el tratamiento. ¿Es eso verdad? Pues a este respecto, tenemos que decir que existe una rara situación que se conoce como el síndrome posfinasteride. No existe consenso en la comunidad científica sobre la existencia real de este síndrome o no, pero se produciría porque los efectos secundarios de los fármacos persistirían incluso una vez suspendido el tratamiento. Es evidente que resulta muy difícil establecer una relación causa-efecto directa entre la toma de un medicamento y los efectos secundarios. Es decir, resulta muy difícil saber si la ansiedad o la disminución de la líbido son directamente causados por el fármaco y no tienen ninguna relación con la vida tan ajetreada que llevamos, con los problemas que cada uno tiene o mil historias que puedan pasar. Sin embargo, en la práctica clínica esto no es una situación que veamos de forma habitual, Internet está lleno de personas que aseguran estar pasándolo mal por este síndrome posfinasteride y existe una asociación de afectados y actualmente se están realizando investigaciones muy serias para intentar comprender mejor esta condición. Por lo tanto, hay que tomarlo con la seriedad que se merece. En nuestra opinión, aunque la calvicie de patrón masculino es un fenómeno natural que ocurre con la edad, se ha demostrado de forma muy contundente que la pérdida de cabello puede provocar angustia emocional, ansiedad y depresión, especialmente en la gente más joven. Además, la alopecia puede ocasionar también aislamiento social y problemas de relación con la pareja. Por lo tanto, hay que valorar muy detenidamente todos estos síntomas de tipo psicológico y sexual para valorar el riesgo y el beneficio de iniciar un tratamiento cabellar. Resulta muy difícil, por ejemplo, establecer una línea entre si tienes ansiedad porque tienes alopecia o si tienes ansiedad y depresión porque te estás tomando el finasteride. Si no te tomas la medicación para la alopecia y pierdes el pelo, a lo mejor podrías tener más probabilidades de depresión que si tomas finasteride, por ejemplo. Creemos que son situaciones a tener en cuenta y que se debe personalizar en cada paciente. No puede darse una recomendación general para todos los pacientes, sino que debe hacerse un tratamiento a la carta, según las características de cada persona. Recordarte muy rápidamente que si te gusta el vídeo puedes suscribirte al canal y recibir todos los vídeos que vayamos oyendo. En resumen, finasteride y dutasteride son los fármacos más potentes actualmente para el tratamiento de la alopecia androgenética. Los efectos secundarios son infrecuentes, pero se tienen que tener siempre en cuenta antes de iniciar cualquier tratamiento para la alopecia. Si quieres ver un vídeo sobre cómo recuperar las entradas, te recomendamos este vídeo. Y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.